Vamos a hablar del culebrón que se vive hoy en Jujuy. Uy, esto es impresionante. Es impresionante la situación que se vive en Jujuy. A ver, vos ves acá una imagen, moda total, ¿sí? Sí, está cortada, la podemos ver entera, se ve entera en la... Esta es la pareja, acá lo tenés a los dos. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y su pareja, ¿sí? Que se están... Ahí está, ahí se ve bien. No hay forma de no cortarle la cabeza en la imagen. Bueno, Tulia Snopek, ¿sí? Es quien ves al lado de Gerardo Morales. Snopek, que es un apellido que suena en Jujuy. Claro, a ver, políticos, el ex gobernador de Jujuy, ¿sí? Y hoy un senador que está enfrentado a Morales, Snopek, ¿sí? Eso es el apellido tradicional de Jujuy. ¿Qué pasa? Ella está en pareja con el gobernador Gerardo Morales. ¿Qué dijeron? Vamos a casarnos, fruto de nuestro amor. ¿Qué pasa? En el medio hay un divorcio de la señorita con un empresario apellido Martín. Un abogado tucumano. Empresario abogado tucumano. Se casaron en 2015. Comenzaron los procesos de divorcio. La señorita y el empresario, el abogado. Claro, dos trámites de divorcio. Uno en Jujuy y uno en Tucumán. ¿Sí? Bueno. Que no está terminado. No. Este es el fallo que en Tucumán le dicen Tulia Snopek, acá lo ves, María Eugenia, con Martí Col, Carlos José. Por el tema de divorcio. ¿Qué le dice la justicia tucumana? No te podés volver a casar todavía. El trámite está abierto. En medio de todo esto, la justicia tucumana había dicho que este señor estuvo prófugo de la justicia. Y ella comienza este proceso de divorcio. En Jujuy, la justicia le dijo está perfecto, te podés volver a casar. Entonces Morales y la señorita dijeron casémonos. Claro, porque además lo que anuncia en la revista de ella es todo cómo va a ser el casamiento. Olvídate. Ya dijo Morales, si el 15 de diciembre no me dan el divorcio oficial, yo hago una ceremonia indígena y me caso por otras leyes. Pero además, ¿hay cruces en el Congreso de Jujuy? ¿Hay cruces donde...? Congreso Nacional. Ah, no, pero es Nacional. Cuando se debate la legalización del aborto, Guillermo Snopek, senador, dice públicamente... Se mete en el tema personal. Y dice, Morales me amenazó para que se pueda casar. Morales salió y dijo, de ninguna manera te amenacé, hablá de lo que tenemos que hablar y esto no es un gran cuñado para hablar de cuestiones familiares. Es buenísimo. Y le dice, y si no lo tenés superado, anda al psicólogo. Sí, lo manda el psicólogo, el gobernador. Él dice que se va a casar igual. Hay un tuit de Morales donde lo escribió todo por tuit. Cuando se debatió la legalización del aborto. Él dice que se va a casar igual. Lo que te mostramos acá es el fallo de la justicia tucumana que le dice, no, no podés innovar, dice. Que no tenés prohibido innovar con el tema del casamiento. La vieron a Tulia, lo revancamos a Morales. Obviamente. Lo revancamos. Desde acá lo bancamos. Pero sin Morales. Muy bonita. Muy bonita. Ella, que dice que se puede volver a casar. La justicia tucumana le dice que no. La justicia juzgenia le dice que sí. Y en el medio están todas las revistas, todos los sitios de internet hablando del casamiento. Ella misma, publicando... La justicia tucumana le dice que no. ¿Qué dice la gente de Morales? Claro, en Tucumán están presionando para que no se pueda volver a casar porque políticamente no quieren que ella... Lo que pasa es que es no peca. Además es el bando contrario político. Claro. Y Tucumán es del otro... También. Hay una interna política, pero que es producto de un casamiento donde Morales dice, déjenme que me case. Bueno, la justicia tucumana le dice que no. Mira. Fíjate. A todos lados van juntos. Sí, pero obviamente. Y dicen, nos vamos a casar. Exacto. Si ella hizo una producción de fotos sobre eso. Claro. Es una relación completamente pública. Es pública. A ver, y son pareja, etc. Lo que pasa es que este fallo tucumano le puso un pie en el freno y le dijo, Morales, ¿a dónde vas? No se puede casar todavía. Que este es el documento que estamos viendo. Así que estuvo prófugo el ex. Estuvo prófugo. Pero lo que después él salió a decir es que no fue tan así. Que había un vehículo que en realidad estaba a su nombre, pero no. Que no lo encontraba la justicia. Bueno, todo en medio de esta situación ella lo que dice es, dejame volver a casar. La justicia tucumana le dijo que no. O sea, hoy, 14 de noviembre, no se puede casar. La justicia de Cucuí le dice que sí. En el medio del amor de estos dos tórtolos, Gerardo Morales, su corazón, su corazón está con ellos. Lo revancamos a Morales. En esta lo votamos a Morales. Lo revancamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Se casó o no? Hay gente, viste, que no se casó y que dice, no, tenemos que casarte. Y sí. En realidad, ayer había un dirigente jujeño que está en el estado con Morales que me dijo, Ramón, le estás haciendo un favor. El problema es casarte. No es que no te dejen casar, al revés. Tendría que estar festeado. Morales está recontra enamorado. Sí, recontra enamorado. Totalmente. Y él se quiere casar. Así es. Y ella también. La justicia tucumana metió la cola y le dijo, vos no te podés volver a casar. Vamos a ver qué pasa con este culebrón jujeño. Por ahora, te quedas, se me olvidó. Primera dama al estilo, digamos, con la religión católica y con el estado en medio, no lo puede hacer. Veremos si se casa con otro tipo de ceremonia o no. El 15 de diciembre hay tiempo hasta ese momento. Por ahora, no hay casamiento entre Morales y la señorita.